Alex Arce, un debut soñado, siempre quise algo así desde chico. El delantero paraguayo habló tras convertir el golajónico del triunfo de Liga de Quito, que se ilusiona con la recopa. Cuando la noche del Rodrigo Paz Delgado pintaba para un 0 a 0, pese a ser un encuentro entretenido y de ida y vuelta, apareció algo inesperado para hacer vibrar los corazones de los hinchas de Liga de Quito y poner al cuadro universitario un paso más cerca de conseguir un nuevo título internacional, la tan ansiada sexta. Se trata nada más y nada menos que de Alex Arce. El delantero paraguayo se sumó a las filas del algo al último momento y con un par de prácticas con el grupo encima, ingresó a los 55 minutos del partido por Luis Estupiñán. Y a la última jugada, empujó el balón de taco luego de un tiro libre de Piovi y le dio el triunfo agónico a Liga de Quito, que viajará a Brasil con la ventaja del 1 a 0 en casa. Tras el encuentro, Alex Arce reflexionó sobre lo que acababa de vivir. Es un debut soñado. Siempre quise algo así desde chico. Me emociona mucho. Es mi primera experiencia. Mi primera vez que juego una copa internacional, así que es un gran desafío. Hoy me tocó jugar y hacer el gol. Estoy muy feliz por ayudar al equipo y conseguir el triunfo. Tuve muy pocos días de entrenamiento. Le agradezco al profe por la confianza. Ahora tenemos un par de días más para preparar lo que viene. Complementó el apodado Haaland Paraguayo. Eso sí, confesó que estuvo muy nervioso mientras el bar revisó la acción para ver si encontraba en posición adelantada. El bar frenó un poco la emoción. Me hizo dudar, pero gracias a Dios, fue un gol. Además, se refirió a su periodo de adaptación a Liga. El grupo me recibió bastante bien. Todos los que trabajan ahí me recibieron de la mejor manera. Estoy muy agradecido con ellos. Seguramente necesité un par de días para adaptarme a la altura, pero estoy bien. Tras debutar en Liga de Quito, ahora el futbolista vivirá otra experiencia por primera vez en el partido de vuelta. Nunca jugué en el Maracaná, ni en Brasil. Va a ser mi primera vez como lo fue acá. Estamos a las órdenes del profe para trabajar y llegar de la mejor manera. Alex Arce vaticinó su gol en la Recopa Antes de siquiera sumarse al plantel de Liga de Quito, Alex Arce ya había manifestado su deseo de ser parte del equipo en la Recopa Antifluminense. Estoy preparado, vengo en ritmo, así que al llegar me pongo a la disposición del cuerpo técnico. A dar lo mío de donde me toque. Los goles te dan mucha confianza, he venido haciéndolos. Los delanteros vivimos de eso. Espero seguir así y festejar muchos goles con el rey de copas. Joseph Alcácer Es justo, hicimos méritos para adelantarnos. El flamante entrenador de Liga de Quito resaltó el trabajo de sus jugadores y el aliento de la gente, tras el triunfo en la ida de la Recopa Sudamericana. Fue una noche perfecta para los debutantes, así como Alex Arce debutó con el gol que le dio la victoria a Liga de Quito. Joseph Alcácer puede decir que en su primer partido oficial como entrenador del Albo, venció 1-0 a Fluminense por la ida de la Recopa Sudamericana en el Estadio Rodrigo Pazelgado. El estratega español, que tuvo a actuar como delegado del campo a no contar con la habilitación de la Comebol para dirigir, pudo acompañar al equipo desde el banco de suplentes y celebró el triunfo. Después del partido contó sus sensaciones ante la prensa. Muy contento con el desempeño de los chicos. La verdad ha sido un gran trabajo el que han hecho. Hay que olvidar que este es nuestro primer partido oficial. Hemos jugado muchos amistosos, pero no tiene nada que ver con la competencia de la Liga. Y los muchachos han tenido comportamiento increíble. Han hecho grandes semanas de preparación y el resultado está ahí. Creo que es justo. Hicimos méritos para adelantarnos en el terreno de juego. Antes, pero tuvimos que esperar hasta el final. Estoy contento con lo que vi. Sabemos que no tenemos nada todavía, pero estamos convencidos que con este trabajo y con este desempeño, estamos cerca de hacer un buen partido allá, sostuvo el director técnico Alcácer. Por otro lado, resaltó que el equipo deberá seguir entrenando y esforzándose para subir de nivel. Tenemos que seguir mejorando, pero no solo para el próximo jueves, sino para todo lo que se viene a Liga. Vamos a estar en constante evolución. Estoy contento con el compromiso del equipo. Estoy convencido de que vamos a hacer una gran semana de trabajo para conseguir un buen resultado en el Maracaná. Por último, le envió un mensaje a los hinchas de Liga de Quito y les agradeció por el apoyo. No puedo olvidarme de la gente. El recibimiento fue brutal a nada más de llegar en el campo. Es emocionante ver el apoyo que tiene la U. Esta hinchada que nos lleva solos. En el Maracaná no vamos a tener a tantos juntos, pero se van a notar. Que sepan que vamos a ir con todo y que los esperamos en la vuelta. Adrián Gavarini. En el Maracaná vamos a representar a Liga como se merece. El asistente técnico de Liga de Quito ponderó la victoria ante Fluminense y palpitó la revancha en el Maracaná. La final de ida de la Recopa Sudamericana que tuvo Liga de Quito imponiéndose por la mínima Fluminense, en el Rodrigo Paz Delgado, el 1-0 se sintió corto en los albos por la cantidad de ocasiones que generaron, pero de igual manera vieron muy positivo el conseguir una ventaja como locales. Adrián Gavarini, quien fue el director técnico en la plantilla debido a que Josebal Cácer no tiene licencia con Mebol, compareció en rueda de prensa tras la victoria. El ex arquero de Liga de Quito valoró el trabajo que realizaron los jugadores para superar a Fluminense. Nos da la sensación de que el resultado es corto, pero el rival es de mucha jerarquía. Los chicos tienen una valentía enorme por cómo jugaron. Fue lo planificado por Josebal Cácer y el cuerpo técnico. Los valientes fueron los jugadores para robarle la pelota, con muy pocos equipos lo hacen. Gavarini también se refirió al partido de vuelta que se jugará el jueves 29 de febrero en el Maracaná. Tenemos una semana para preparar ese partido. Fue una pretemporada muy dura con doble turno y concentraciones, algo que los jugadores lo aceptaron. Sabíamos que Fluminense iba a tener 10 partidos oficiales y nosotros ninguno. Teníamos que equipar eso, son jornadas largas de entrenamientos y los jugadores lo aceptaron. Nos vamos a encontrar con un rival desde el primer momento va a querer igualar la serie. Nosotros tenemos nuestras armas, confiamos mucho en los jugadores, el potencial que tenemos arriba. En la saga confiamos mucho, cuando supimos lo de Facundo teníamos plena confianza en Richard Mina y va a ser el partido que hizo hoy. Esto no es 11 jugadores, hay un grupo. Vamos a ir a representar a Liga como se merece, frente a 80.000 personas. Así es, y es que tendrán que medir ahora contra Flamengo. Y recién llegaron el viernes 23, están con la sangre en el ojo y quieren sí o sí conseguir un buen resultado para la vuelta. No hay que olvidarse que ya hay un contexto interesante allí. Por cómo se fue dando todo, los albos les han ganado dos finales. Será lindo el partido de vuelta. Los albos no querán perder e irán a buscar mantener el resultado. Quizás pase lo mismo con Fluminense, pero en el Maracaná, pues los brasileños llegaron a quemar tiempo y lo consiguieron. Así que para mantenerse de gran forma tendrían que hacer lo mismo, pelear por cada vez ser mejor. ¿Qué sigue para Liga de Quito? Liga de Quito tendrá que enfrentarse contra Fluminense por la recopa el 29 de febrero en el Maracaná. Tras lo que será esta definición, se verán las caras contra Macará, en lo que será el inicio de la Liga Pro. Será un año largo y Joseph Alcácer tiene que encontrar su mejor versión para ser campeón.